Los cantantes Bad Bunny y Residente se manifestaron este martes por la noche en el undécimo día de protestas junto a sus compatriotas puertorriqueños para reclamar la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló, que algunos medios barajan como inminente. Según el diario El Nuevo Día, la secretaria de Justicia Wanda Vázquez sería la sucesora del gobernador, aunque por mandato constitucional debería de ser el secretario de Estado Luis Rivera, quien también es uno de los integrantes del chat que desembocó en la crisis institucional que vive la isla desde hace 11 días. De acuerdo con medios locales que citan fuentes cercanas a la fortaleza, el anuncio se podría realizar el miércoles y rechazaron que Rosselló hubiese grabado ya un mensaje. El cantante Residente convocó para este jueves una nueva marcha para pedir la dimisión del gobernador. Puerto Rico vive una grave crisis política después de que se revelara el contenido de un polémico chat privado en el que el mandatario, junto a un grupo de asesores íntimos, se burla e insulta artistas, periodistas, miembros del colectivo LGTBI y políticos, entre otros.